Luego de muchos años de recorrer cementerios por Argentina y el mundo, decidimos a poner algunos videos breves con testimonios de gente que está trabajando en el arte funerario desde hace mucho tiempo, mostrando la riqueza de la historia del arte funerario en nuestro país y en el mundo. De manera tal que vamos a escuchar testimonios muy interesantes de gente que está abriendo los cementerios de cada pueblo del interior del país, pero también del resto del mundo, Europa, Oriente, mostrando que dentro de los cementerios, lejos de tener temor de presentarles rechazo a los cementerios, tenemos mucho arte que admirar, mucha escultura, mucha arquitectura, manifestaciones de todo tipo, por ejemplo, lo que son los relieves, las placas, los bronces, que realmente son testimonios magníficos de la historia del arte. Así que los invitamos a conocer los testimonios, transmitiendo acá este primer video desde la Patagonia, desde la remota Patagonia, el cementerio oeste de Comodoro Rivadavia. Mi nombre es Cristina Bariles, soy profesora en Historia y dirijo un grupo de investigación que tiene por objeto el cementerio del oeste de la ciudad, del barrio José Fuch. Acá lo que hacemos es trabajar con los modelos de tumbas que hay, recuperar parte del arte y de las tendencias que se pueden encontrar en un cementerio que podríamos decir es nuevo porque es de mediados del siglo XX. Por lo tanto, no tiene la monumentalidad del XIX, pero tiene presente en sí todas las tendencias que aparecen a posteriori, luego de que se instala tanto en Europa como en América lo que conocemos con el nombre del racionalismo arquitectónico, que se caracteriza por la famosa frase de la forma sigue la función. Es decir, lo que se hace hincapié es en el funcionalismo, la posibilidad de poder ser agrandado, de poder ser modificado, y la presencia de mucho concreto, vidrio y hierro. Esas características se dan acá en Comodoro Rivadavia básicamente porque, bueno, es una ciudad industrial, capital del petróleo y por lo tanto había mucha presencia de ingenieros que les fueron dando esta característica al cementerio oeste de la ciudad.